La campaña se llama Limpio Puerto Rico y hay que limpiarlo De toda la basura y se está comenzando Aquí en W Hay que empezar por algún lado Bueno Moody Esta situación a la verdad ya está Tremendo el centón Castigó el área de la rodilla, el conteo se produce Dos segundos solamente Superstar Romeo rompe Corazones de Ponce y la fanaticada está con él Como lo quiere este muchacho Superstar Romeo Vimos que esta cartelera Día del fanático Se dio la firma de autógrafo de todos los luchadores Del ejército de la justicia Obviamente tenían un poco de miedo Estaban mirando por encima de sus hombros Velando cualquier tipo de ataque, invasor o cualquier cosa Está todo el mundo a la expectativa Todo el mundo como un enano Un orinal papá, está todo el mundo con los dedos de punta Brother Bueno señores a la verdad que bueno Es que tal vez Moody sabe más de lo que dice Y esta noche puedan haber sorpresas En Barranquita Un saludo a la gente de La Lomita de Juango En el barrio Boric en Necagua Que dicen que Moody ya no sale de allí A la gente del Embasicino Hotel y Casino Solamente voy a ir 5 días de semana Estaba hablando de él A ver Es un saludo a la gente de Orro Muebles En Ponce, Mayagüeya Ahora en San Sebastián Mira, mira, mira Romeo Superstar Romeo No lo dice Superstar por nada Está demostrando aquí su dote de superestrella Otro muchacho que al igual que Big Jay El cielo es el límite Para estos dos aquí En WWC Pero tienen que escoger De que lado van a estar Si ellos están de acuerdo con el abuso patronal O quieren hacer un cambio en Puerto Rico Está del lado de ellos Está en sus manos la decisión Y tienen que tomar una decisión ya Sea hoy aquí en Superestrella W de Luz y Sábado O esta noche en Barranquita Pero maldita sea Como dije antes Y lo vuelvo a decir con orgullo Puedes parar o matar a cualquier revolucionario Pero el ideal jamás va a morir Y con eso es lo que vamos esta noche Para Barranquita Y con eso Para la montaña a repartir Vamos a repartir para la montaña Bueno, señores ¿Qué te digo ahorita? ¿Qué es lo que vamos a repartir? Bueno, hay que ver Si, ahí me gusta Ahí está Señores contra el Esquinero Lleva a Chico ¡Oh! Y la patada ahora Lo sorprendió total y completamente Y el momento De Superstar Romeo Como dice Moody El muchacho Ahí está Está haciendo un nombre en WWC Y otros más Pero, ¿sabes? Son que van Dejame aclarar que yo no tengo nada que ver Yo no sé nada No, no, tú no sabes nada Tú para los efectos Tú eres nuevo aquí Y tú trajiste a esas personas Hablaste que... No, no, no a nadie Y lo que Carlos Colón te dijo hoy aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí está el conteo Dos segundos solamente Por parte del árbitro Ahí está Chic Alfarrat Tremendo el lazo Lo sorprendió Pero ahora fue sorprendido precisamente El rompecorazones de Ponce Vimos a Juventud Boricua Están preparados para su encuentro Y hablaron un punto importante Díselo Mira, está sacando un objeto Oye, ¿y eso? Volvemos más adelante con lo de Juventud Boricua ¿Qué eso? Noriega por lo menos está pensando Vamos a ver a qué va a desembocar todo esto Y el chica al farabra en la cara del árbitro Oye, mira Pero no lo ve por gordo ¿Qué diablo es? Oye, el árbitro no se ha percatado Pero tiene algo Está castigando Está castigando a Superstar Ahí está Lo vio, sí Lo vio, se lo quitó Le está diciendo ¿Qué pasa contigo? Y vean el momento Oye, mira Está cargando Cargando la jota Ahí está Ahí está El golpe por parte De Superstar Romeo lo lleva a la cuerda Lo prepa ¡Oh! Qué patabón Y fue precisamente con la que cargó Y la vio venir, brother Nunca Ahí está Dos, tres segundos Golpe El golpe que marcó Este encuentro lo dio El chica al farabra Que se llama Victoria No te retiras Luego de la pausa Vamos a saber Sigue si la pareja Contendiente número uno Al campeonato mundial En pareja ¡Tá!